Al conocer que acá no más, a tan solo 19 kilómetros fuera de la ciudad de Pucallpa, ingresando a la margen derecha de la carretera Federico Basadre, pobladores de los caceríos de Raimondi, Nueva Primavera, Las Américas, Ricardo Palma, Zapotillo y Amaquilla, aunque usted no lo crea, viven abandonados a sus suertes, sin que exista la presencia del Estado. Escuelas que se caen a pedazos, no hay agua potable, no hay energía eléctrica, existe una carretera pero en total estado de abandono. Por estas razones decidimos partir al lugar de los hechos y conocer in situ la infeliz realidad en la que viven, tan cerca de la civilización pero tan lejos del desarrollo, al ingresar el primer recibimiento, pago de peaje, según ellos, para el mantenimiento de la carretera. Hemos llegado al ingreso de la carretera Federico Basadre al kilómetro 19, hemos ingresado 20 minutos y este es el estado en que se encuentra esta carretera. Que definitivamente los pobladores que viven al fondo, miren en qué estado calamitoso en la que se encuentra. Vamos a tratar de llegar hasta el lugar donde, más al fondo, este es 30 minutos o una hora. ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Ya has terminado las clases? Sí, ya recién se van los niños y se van todos a la una. Dime una cosa, ¿con la carretera no tiene problemas? ¿Va usted normal? Si usted me dice de la carretera, es el propio infierno que se vive por acá. No hay autoridades, no hay nadie y todo el tiempo, yo estoy acá ya 15 años y la situación es igualito. Pero cuando había campaña, ¿han venido sí a ofrecerles el oro y el moro? De repente, porque por la campaña nunca han llegado acá, nadie. No viene nadie acá. Solamente ha venido un señor que estaba para alcalde de acá del oro y el señor no ganó, pues. Y quedó solamente Vila en Amasifuel. ¿Y quién controla ese pago de peaje? El pago de peaje dice que hay una agrupación, que el presidente de carretera, no sé, pero son de acá nomás de los caseríos. ¿Cómo se mueve usted? ¿Va caminando hasta allá o no? No, cuando llueve nosotros nos quedamos acá y cuando está en verano ya ve usted cómo está la carretera. ¿Se va caminando? Eso ya es, para nosotros es un alivio tremendo, porque después el resto de tiempo es un infierno, es una desgracia. Y acá la gente, la pobreza más grande se ve, inclusive, acá para yo empezar las clases he tenido que buscarme el reciclaje de los alumnos para traerles los cuadernos. ¿Cuántos alumnos tiene acá usted? Yo tengo 10. ¿10 alumnitos? 10 alumnos, eso es lo que yo. ¿Y no han venido hoy día todos? Todos, ya es la una, más de la una. Ya se han retirado ya. Ya se fueron. ¿Y a qué hora regresa a buscarme usted? Yo no me quedo, yo no regreso, yo me quedo. El presidente regional acá prácticamente no se lo conoce, porque cuando las autoridades de este caserío han ido a pedir de todos, ¿no? Raimondia, Maquella, Grau, el Sol, Agrícolas del Sol, ha dicho él, no vayan al presidente del gobierno regional porque yo nada tengo que hacer, porque eso compete a él. Cuando ya huelan al alcalde. Cuando ya huelan al alcalde, a huelan a Macipuén, así es. Pero ya no está felizmente, gracias a ella. Ya no está, ojalá, pero mejoren, no sé, pero... Por acá, es la extrema pobreza. Estamos en un cruce. Esto sale, esta carretera va hasta Río Aguaitía y por acá nos vamos a las Américas. Hemos decidido ir a conocer, vamos a ir por esta carretera, por esta carretera a conocer los pobladores. Como usted mismo está viendo, los vecinos, los señores dicen que esta es extrema pobreza, el infierno a quien llaman. Y solamente estamos a 19 kilómetros de la ciudad de Pucallpa. Vamos a irnos, acompáñenos para conocer a las Américas. Mientras avanzábamos, descubríamos que en este lugar falta todo, y si no, que lo digan los propios profesores del lugar. Todos piden al presidente regional el mantenimiento de esta carretera, la misma que lo sirve de transporte de sus propios productos. Sin carretera, no hay desarrollo, y eso es lo que sienten. Jorge Velázquez, quien ofreció dar mejor forma de vida a todos los ciudadanos de Ucayali, sencillamente se olvidó de nuestros hermanos de esta parte de Pucallpa. Bueno, hemos avanzado 17 kilómetros al fondo, y esta es la escuela, perdón, la institución creativa 64758 del Cacerío de las Américas. Entonces, acá hay una gran cantidad de pobladores, pero vamos a ir a conversar con el profesor. Está cerrado a esta hora porque ya son las 2 de la tarde, 1 y media de la tarde, y al parecer ya salieron de sus respectivas clases los niños. Ahí vemos al profesor, vamos a conversar. Bueno, con una sed de falencia, realmente es una pena, porque a tan solo 19 kilómetros de Pucallpa, no haya pues una carretera, no tienen luz, que no hay un profesor. ¿Dónde está el profesor? A ver, bueno, vamos a esperar a que se cambie entonces. Y ahora estoy con el profesor Edinson Alvito, él es el profesor, el director, como le dicen, unidocente. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Ya terminó la clase? Sí. ¿Cuántos alumnos tienes acá? Algo de 5, 5 más o menos, porque mayormente algunos no tienen sus DNI. Pero vienen de todas maneras para que los enseñen. No están viniendo, solamente están viniendo con los que tienen DNI nomás. ¿Y qué hay que hacer para que vengan todos? Porque no vamos a permitir que te queden analfabetos, ¿no? No, sí, pero me fui al ladreo, al auge, perdón, y me dijeron que mayormente tienen que tener sus DNI. Tienen que tener sus DNI, porque si no tienen sus DNI, algunos no sacan. ¿Y usted cómo hace? ¿Usted viene con cama acá? Claro, yo estoy, este, obviamente, vine con cama acá, estar semanalmente acá, en la casa de la señora. ¿Y cómo hace para salir con esta carretera que está una desgracia? Mucho, tenía que esperar, pero la movilidad, porque a veces viene o no viene. Y cuando llueve es horrible para salir. ¿Qué le podrías decir al presidente regional, que te va a ver, que te está viendo, por cierto? Bueno, que al menos, este, venga a dar una vuelta para ver cómo está la carretera de esta zona. Bueno, que es, este, del 19, la carretera del 19, kilómetro 19, entrando 19 kilómetros más, casi yo las Américas. En este parece que fuera otro planeta, ¿no? No parece que fuera Ucayali, ¿no? Parece, realmente. ¿También vamos, puede ser, dónde, en el Abujá, o qué sé yo? Así más o menos. Estamos solamente a media hora de Pucalpa. Sí, la verdad es así, pero si hubiese estado, si estaría bien arreglado la carretera, pues sería, pues, lindo, ¿no? Pero lamentablemente que no es así. ¿Y ahora, con los textos, la cuestión actualizada y todo lo demás, tú estás, en ese sí estás bien? Los textos de, 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 de la escuela. No, acá no, no ha llegado nada, ningún texto, no. ¿Qué no ha llegado? ¿Qué estás enseñando? Simplemente no, simplemente lo que yo tengo, mejor dicho, traigo mis libros y los libros que he encontrado, este, que están pocos, no están completos. Y lo que yo tengo, ya los completo, pues, me llamo. Muy bien. ¿Y el director regional podría venir a visitarlo acá también? Claro, también, no es posible que no, que se dé un tiempito y que verifique cómo está la escuela y la zona, porque en el colegio también, la escuelita quiere, tiene, este, deficiencias. Deficiencias y necesita una remodelación. ¿Y tú estás acá siempre o estás acá primero? No, no, primera vez estoy bien acá. Ah, primera vez. Profesor, gracias, muy amable usted. Pues, ojalá le podamos servir, que sirve en algo este pedido que usted deja al presidente regional. Ok, señor, la verdad. Gracias. Para mí es una desgracia, realmente, de todo lo que ocurre aquí en Pucalpa con estas autoridades, aquí, no sé si odiarlos o no sé qué hacerlos, de verdad. Mira, miren, estos son, ¿cómo se llaman estos? Muros donde supuestamente van a poner para el control del servicio de energía eléctrica. Aquí dice electro-ucayal, los medidores. No, pero están botados acá, están botados a suerte. Han venido, como una manera de burla, han venido a botarlos acá, ¿no? Y están más de un año y medio acá, no sabemos para qué finalmente han construido esto, ¿no? Miren, son medidores, que no sé cuándo los van a utilizar, porque acá no va a llegar todavía, no sé cuándo la energía. Han venido a botar, plata invertida, plata de nosotros los ucayalinos, botados acá. Miren ustedes, ¿cuánto costará cada uno? No sé, pero miren una gran cantidad que han venido a botar acá, como burlándose de la población de esta parte de Pucalpa. Yo, como digo, está solamente a 30 minutos de Pucalpa y parece otro planeta, parece otro sitio, no parece ucayal. Qué pena. Vamos a continuar con este reportaje, vamos a ir a conocer otros sitios más todavía, el estado calamitoso, cómo vive esta gente. No tiene agua potable, no tiene luz, los profesores tienen que hacer maravillas para salir de acá y realmente es una desgracia. Continúen, acompáñanos, por favor. Al presente regional, lo que pedimos es que nos arregle, un arregle factible para nosotros, poder transitar a llevar nuestros productos, porque nosotros prácticamente casi somos abandonados, porque al final de los tiempos del verano siempre llegan los tractores a hacer mantenimiento por acá. Continuando con este recorrido del reportaje, estoy en la zona de Ricardo Palma. Estamos exactamente ya en la jurisdicción de Yarinacocha. De aquí, más o menos a unos 40 o 50 minutos, está ya Zapotillo, que es el centro poblado más grande de esta parte de Pucalpa, si se quiere. Al fondo, bueno, esta casita caída, al fondo hay un tanque que alguna vez fue un tanque elevado donde los niños tenían, pues, agua. Hoy no tienen este servicio básico, este servicio elemental, y ustedes ven esta escuela. Vamos a ver si me acompaña el señor Macawachi, por favor. En un estado calamitoso, abandonado también. Las aulas, bueno, diríamos regular, ¿no? Regular. Pero, acá está la profesora, vamos a conversar con ella. Vamos a conversar con ella. Profesora, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Scharf, soy profesora contratada recién este año, y bueno, sí, este es el carcerero Ricardo Palma, en la cual, pues, tiene muchas necesidades, ¿no? Como ustedes verán, ahorita no tenemos servicios higiénicos por la falta del tanque, que ha sido ya caído el tanque, le falta una refacción. Creo que ya se ha mandado ya un documento, ya el año pasado mandó el anterior profesor, mandó al gobierno regional y también a la municipalidad de Yarinacocha, pero no ha sido atendido. ¿Cuántos alumnos tiene acá usted, profesora? Ah, 16 alumnos tenemos. ¿El turno es solamente la mañana? Solamente la mañana, estamos de primero hasta sexto grado. ¿Y usted viene todos los días o regresa semanalmente? Yo regreso semanal, entre los lunes y los viernes estoy saliendo, sino que precisamente por la necesidad de los baños higiénicos, donde los niños no tienen dónde hacer sus necesidades, es que uno, me están dando la potestad de salir el día de hoy. ¿A dónde está yendo? ¿De Apocalpa? Sí, me estoy en Apocalpa para poder gestionar el día de mañana sobre el tanque, porque ya usted sabe que jueves y viernes ya es feriado y las identidades no nos van a poder atender por el feriado, entonces quiero aprovechar lo más urgente, pues poder hacer el día de mañana. ¿Cómo va a salir? ¿En qué va a salir? ¿En qué va a ir usted? ¿Va caminando hasta el kilómetro 19? Sí, camino hasta donde pueda encontrar el carro, si no encuentro el carro ya veo la forma de cómo salir, ¿no? ¿Va caminando nomás? Sí, camino, camino hasta, porque donde hay mayormente movilidad de carros es en Primavera, por ahí hay accesible carro. Humanamente, ¿qué le diría al presidente regional Jorge Velázquez? ¿Le conoce el presidente a usted? Por supuesto, le conozco. ¿Sabe quién es el presidente? Por supuesto. ¿Qué le diría a ese señor usted? Bueno, no es que... Con el tema de la carretera principalmente, ¿no? Principalmente por la carretera, ustedes habrán visto cuando ingresó la carretera, es pésima. Los carros no entran constantemente acá y los moradores, inclusive los que trabajamos acá, tenemos una dificultad para salir, acceso para salir, ¿no? Entonces tenemos que sufrir, sufrir, porque el viernes pasado para salir de acá, he salido de acá de Telaguna y llegué a mi casa a las 7 de la noche. Precisamente por la, no sé... Por la vida intransitable, por la desgracia. Sí, está pésima, pésima. Realmente nosotros hemos sufrido porque hasta el carro se atoyaba y estábamos empujando los carros. ¿En el tema educativo, en el tema didáctico, en el material que usted tiene, ya la DREO le ha alcanzado ya todo su material para enseñar a los niños o todavía está trabajando con el material del año pasado? Como soy nueva, recién estoy ingresando, todavía estamos con el material del año pasado, todavía no... Precisamente eso quiero salir también a ver sobre los materiales educativos, gestionar todo eso, porque sinceramente si yo estoy metida de lunes a viernes aquí, ¿en qué momento yo voy a poder gestionar? ¿Tiene celular acá? ¿Se puede comunicar? Tengo celular, pero solamente en lugares estratégicos solamente tengo. Hay que subir al tanque para que tenga usted, ¿no? Sí, tengo que ir donde una vecina que tiene su casa bien alto, entonces ahí poder llamar para poder llegarse a la línea. Bueno, ahora usted está de suerte, nosotros le vamos a llevar en nuestra movilidad, ¿le parece bien? Sí, la verdad que sí estoy de suerte para poder salir hoy día, gracias. Bueno, le damos las gracias porque realmente están viniendo a ver la necesidad de este jacerío, que la verdad que sí necesita ser atendido por los gobiernos en turno. Muchas gracias. Nosotros vamos a terminar este informe, amables televidentes, esta es casi la última parte ya de este informe. Desde las 10 de la mañana que estamos caminando son las 3 y 30 minutos, un trabajo realmente excepcional. Y de verdad, ojalá vamos a regresar pronto porque esperamos tener ya esta carretera y que esta población que tiene tantísima necesidad no es otro planeta, es Pucallpa, solamente a 30 minutos, a unos kilómetros, pero parece que estarían de aquí en el siglo XVIII. Nos vemos. Chao. Chao.